La mañana a través de las 68 frecuencias de Radio Nacional y también en el canal institucional y es un gusto saludar a esta hora al director de la Agencia de Renovación del Territorio, Raúl Delgado. Director, muy buenos días. Buenos días a ustedes y buenos días a la teleudiencia y a la radioudiencia que es muy amplia en todo el país. Sí, señor. Y justamente varios temas para abordar esta mañana con usted. Uno de ellos tiene que ver con esa nueva metodología de Locat Paz para distribuir de manera equitativa esos recursos de las regalías para que lleguen de manera más equitativa al país. Cuéntenos cómo se está aplicando esa nueva metodología. Bueno, permítame antes. Por esta época han salido una serie de informes sobre el avance en el cumplimiento del Acuerdo de Paz. Está el informe de la Contraloría de la República, está el informe de la Defensoría, está el informe de la Fundación Ideas para la Paz y otros informes. Y en base a esos informes, algunos sectores, porque no son propiamente los informes los que afirman eso, algunos sectores han tratado de vender un relato y es que el actual gobierno no tiene voluntad para cumplir el Acuerdo de Paz. Y yo quiero decir aquí que las cifras y los hechos demuestran todo lo contrario, que existe una genuina voluntad del presidente de la República, como lo acaba además de manifestar por escrito ante Naciones Unidas, de cumplir el Acuerdo de Paz. ¿A qué me refiero? Y cuando llegue a una de las fuentes contesto su pregunta. Hablemos de cifras, del presupuesto general de la Nación, el gobierno anterior para los cuatro años asignó recursos para cumplir el acuerdo por valor cercano a los 37 billones de pesos, mientras en el plan de desarrollo actual, en nuestro plan de desarrollo, se asignan más de 50 billones de pesos. Eso es un crecimiento del 36% de los recursos del presupuesto general de la Nación para cumplir el Acuerdo de Paz. Otra fuente que en particular se utiliza para avanzar en la implementación de los programas de desarrollo con enfoque territorial, PEDER, que es lo que tiene a su cargo propiamente la Agencia de Renovación del Territorio. En obras por impuestos, desde el 2018 hasta ahora, se han aprobado proyectos por cerca de dos billones de pesos. Y más de la mitad de esa cifra, un billón, cien mil millones casi, se han aprobado desde el 7 de agosto del 2022, es decir, en el actual gobierno. Bueno, usted se refería a una fuente específica, la de Locat Paz, que se conoce así, aunque de verdad la fuente es asignaciones de regalías para la paz. Sobre eso quisiera decir lo siguiente, en el gobierno anterior se anticipó el 70% de regalías para la paz del actual gobierno y del gobierno que nos sucedan, es decir, anticiparon el 70% de regalías para la paz de ocho años y pudieron disponer de una cifra cercana a siete billones de pesos. En cambio, en nuestro gobierno vamos a disponer de menos de cuatro billones de pesos. Pero no solo es que anticiparon las cifras, es que la inversión se concentró, como usted lo afirmaba, en pocas regiones. Los 170 municipios PEDEB están agrupados en 16 subregiones. Cinco de ellas lograron la aprobación del 54% del total de recursos. Y además, como lo han denunciado los medios, se presentaron serias irregularidades y anomalías en la asignación y ejecución de esos recursos. Ahora sí, la respuesta concreta. ¿Qué decisión ha tomado nuestro gobierno frente a esa fuente? Porque me olvidaba decir que en obras por impuestos, mientras en el gobierno anterior, en el último año, se asignó un cupo de 500 mil millones, en nuestro gobierno se asignó un cupo de 800 mil millones. Eso quiere decir que un empresario puede pagar la mitad de sus impuestos de renta en efectivo y la otra mitad haciendo obras y proyectos en municipios PEDEB y SOMAC, y se asigna un cupo. Y pasó, repito, de 500 mil a 800 mil millones de pesos. Y ahora sí, los cambios frente a regalías para la paz. Antes se manejaba una sola bolsa, es decir, competían los 170 municipios, todos contra todos, las 16 subregiones. Una primera decisión de este gobierno, amparado en disposiciones legales, fue a conformar o poner a funcionar una bolsa por cada subregión. Y aplicando una fórmula que busca que donde se invirtió menos, ahora se invierta un poco más y donde se invirtió más, se invierta un poco menos. Entonces, regiones como Buenaventura y Pacífico Medio, como el Pacífico Nariñense, como el Chocó, relativamente entran a tener mayores recursos de los que tuvieron en el periodo anterior. Y ya se abrió la primera convocatoria, hoy está abierta la primera convocatoria ya por su región. O sea, en el fondo hay 16 convocatorias abiertas simultáneamente. Esta primera convocatoria está abierta por recursos por cerca de 600 mil millones de pesos. Se cierra la posibilidad de postular proyectos el 7 de noviembre. De tal manera que estos son algunas cifras y algunos hechos que demuestran que, al contrario de algunas afirmaciones, lo que tiene este gobierno es la voluntad de cumplir el acuerdo de paz. Entonces, faltando mencionar el enorme esfuerzo por avanzar en el cumplimiento del punto uno del acuerdo de paz, que es la reforma rural integral. Sí, director, la agencia de renovación del territorio de alguna manera es transversal a varias de las propuestas banderas del gobierno nacional. Una sin duda es el apoyo de la educación y la creación de universidades en territorios que históricamente han sido olvidados. Hablamos puntualmente de la Universidad del Catatumbo, una esperanza para las personas de esta región del país. ¿Cómo avanza esto? Bien, en medio de dificultades de distinta índole. Recordemos que a finales del año anterior, con motivo de la clausura de la cumbre de familias que subsisten de la coca realizada en el municipio del Tarra, y atendiendo un clamor de esa comunidad de la región del Catatumbo, el señor presidente anunció que el Catatumbo tendrá universidad propia. ¿Y cómo ha avanzado eso? En el momento, hoy, hoy dentro del proceso de adjudicación para el diseño y la construcción de las obras, hoy estamos en la etapa que los proponentes deben hacer unas subsanaciones y aspiramos que en la próxima semana ya se adjudique el contrato hecho a través del Fondo Colombia en Paz y a través de convocatoria pública se adjudique el contrato para el diseño y la construcción de la Universidad del Catatumbo que el Ministerio de Educación Nacional anunció en la última visita al Tarra que será de carácter pública y nacional. El norte de Santander tiene tres o cuatro universidades de carácter departamental. La del Catatumbo, por decisión del señor presidente de la República y del Ministerio de Educación, será pública y será nacional. Entonces, aspiramos ya a que se adjudique. Entre tanto, se va a iniciar la oferta de nuevos cupos y nuevos programas mientras se construye la infraestructura, utilizando infraestructuras de los colegios, de bibliotecas u otras que sean adecuadas. Pero no solo es Catatumbo. El Ministerio de Educación tiene también priorizadas al menos 14 centros educativos para entrar a funcionar en estas zonas apartadas como son las de los municipios PEDED. En el caso del Catatumbo, ¿para cuándo estaría lista la universidad de la infraestructura como tal? ¿De acuerdo a los procesos de los que van? La construcción debe iniciar el otro año, eso toma un proceso alrededor de año y medio, pero por eso aclaro que mientras se avance en la construcción, por un lado la construcción está dicho, se hará poniendo a funcionar módulos, módulo construido, módulo en funcionamiento, pero entre tanto se buscará ampliar la oferta de programas utilizando infraestructura educativa, cultural, social ya existente. Pero este es uno de los grandes cambios de este gobierno. Yo creo que todavía no se alcanza a dimensionar lo que significará para los territorios históricamente olvidados, históricamente excluidos, tener centro de formación de sus jóvenes, hombres y mujeres, en programas pertinentes con las potencialidades de cada territorio. Eso le cambiará la vida a estos territorios. Yo quiero preguntarle, señor Delgado, y volviendo al tema que nos convoca, que es las regalías para la paz. Nos confirmaba usted, el 7 de noviembre cierra entonces la convocatoria. ¿Cómo son las fechas? ¿Cómo es el cronograma? Hasta esa fecha se pueden presentar los proyectos. ¿Quiénes pueden presentar proyectos? Lo pueden presentar alcaldes, gobernadores, lo pueden presentar consejos comunitarios, cabildos indígenas. La verdad, normalmente las organizaciones cénicas no han presentado proyectos porque no tienen toda la capacidad de formular y estructurar proyectos. Realistamente también en esta convocatoria de este año difícilmente las organizaciones cénicas podrán presentar proyectos. La ERT está haciendo un enorme esfuerzo de acompañamiento a las organizaciones cénicas para que a partir de las convocatorias del próximo año presenten sus proyectos. Luego que viene todo un proceso de verificar si los proyectos cumplen unos requisitos y ahí pasan un primer filtro. Los que pasen ese primer filtro quedan en una lista de proyectos elegibles y esos proyectos considerados elegibles pasan al cumplimiento de requisitos técnicos por parte de cada ministerio. Se prevé que entre finales de este año y principios del año que viene se estén aprobando los primeros proyectos bajo esta nueva metodología que busca, por ejemplo, calificar un proyecto sea el que más cierre brechas. Si un municipio su mayor brecha, su mayor carencia es la del agua potable y se presenta un proyecto para agua potable, ese tendrá un mayor puntaje. Pero también tendrá una mayor puntuación proyectos que integren a varios municipios que busquen un impacto más amplio. Con ese proceso al final queda una puntuación y ya es un organismo el que aprueba. Él llama el que se llama OCAD PAS y allí hay que aclarar que en el OCAD PAS el gobierno nacional tiene un voto, los gobernadores uno, los alcaldes uno. Y si no hay acuerdo se vota por mayoría y muchas veces los alcaldes y gobernadores se ponen de acuerdo y toman decisiones así no sea compartida por el gobierno nacional. Siete de la mañana, 18 minutos, estamos conversando con el director de la Agencia de Renovación del Territorio, Raúl Delgado. Director, uno de los temas también que preocupa en lo que tiene que ver con los territorios es la seguridad en estos municipios PDET para poder aplicar y desarrollar todas estas políticas. ¿Cómo está hoy esa seguridad? ¿Ustedes qué balance hacen desde la agencia? Sigue siendo difícil. Negar eso sería tratar de tapar el sol con la mano. La situación de seguridad sigue siendo difícil, aunque las cifras demuestran yendo a las cifras que a ratos es feo apoyarse en las cifras cuando se habla de vidas humanas porque un solo asesinato ya no es justificable. Sin embargo, las cifras hablan, por ejemplo, de una disminución, de una leve disminución en asesinato de líderes y lideresas sociales. Pero yo creo que las políticas del gobierno terminarán dando resultado en esta materia de la seguridad y la convivencia para todo el país, pero en especial para estos territorios. ¿Y a qué me refiero? Por un lado está la aplicación de la política de seguridad, la política de seguridad humana para la protección de la vida que está a cargo del Ministerio de Defensa. Es una política que cambia de doctrina. Ya no se ve a las comunidades campesinas, indígenas, abran como auxiliadoras del llamado enemigo interno, sino esas comunidades se las ve como sujetos de derechos y como sujetos de protección del Estado en su vida y en su integridad física. Y por el otro lado está la gran apuesta, que a la vez es un enorme desafío, la de la paz total. Cuando vamos a las comunidades, da gusto ver el apoyo y la esperanza de las comunidades en el proceso de paz total. Acá en Bogotá rato se arma la discusión de que sí, la paz total va en desmedro del cumplimiento del acuerdo de paz. Las comunidades no lo ven así. Saben que para avanzar en paz total se necesita que se cumpla el acuerdo de paz suscrito con las FARC, pero a la vez las comunidades tienen claro que si se avanza en paz total, mejorarán las condiciones de seguridad y convivencia, y con ello será posible avanzar en el cumplimiento del acuerdo de paz. Y mire que ya se comienzan a reflejar en hechos. Hace poco me preguntaron de la Universidad del Catatumbo. Nosotros teníamos un gran temor de que no se fuera a presentar ningún proponente, dadas las condiciones que hasta hace poco se vivían en Catatumbo. Se presentaron tres proponentes para la estructuración y la ejecución, y se presentaron nueve proponentes para la interventoría. Yo creo que eso refleja que las cosas comienzan a cambiar en el Catatumbo como resultado del impulso a la política de paz total. Pues, director, le agradecemos mucho por estos minutos aquí en Señal de la Mañana y, por supuesto, muy atentos a cómo van avanzando ustedes en los planes, las políticas allí desde la Agencia de Renovación del Territorio. Muchas gracias y permítame dar unas cifras finales. En nuestro gobierno se han aprobado ya 472 proyectos en territorios PDED por más de un billón y medio de pesos. Seguimos acompañando la ejecución de proyectos aprobados. Antes son 1.300 proyectos con una inversión de 9 billones y hemos terminado 350 proyectos por cerca de un billón de pesos. Todo esto demuestra lo que dije al principio. Al contrario de algunas afirmaciones, este gobierno tiene una absoluta y genuina voluntad de cumplir el acuerdo de paz suscrito entre las FARC y el Estado colombiano. Pues es Raúl Delgado, el director de la Agencia de Renovación del Territorio. 721, avanzamos aquí en Señal de la Mañana.